Si quieres arrancar rápido en multinivel, aquí tienes un consejo para que explotes inmediatamente. Saludos amigos, te habla Roberto Pérez y me encuentro en la bella isla del encanto en San Juan, Puerto Rico. Mucha gente me pregunta, Roberto, ¿cómo hago para arrancar rápido en una red de mercadeo? Bueno, estoy empezando, no sé qué hacer, o ya tengo un tiempo y como que el negocio no arranca, ¿no? Eso nos ha ocurrido a todos en algún momento, pero está bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué te recomiendo? Lo que vas a hacer es lo primero y toma nota. Te voy a recomendar que hagas una lista de 100 personas. Así mismito como lo escuchas, una lista de 100 personas, sin excusa. Mucha gente dice, ah, pero Roberto, no te preocupes por eso. Haz una lista o rehaz la lista. Un error que mucha gente dice, Roberto, voy a hacerlo, pero yo no voy a llamar a ninguno de mis amigos. Si la persona que tú le estás dando la presentación o la persona nueva te dice que no le quiero hablar a los amigos, yo te recomiendo que vuelvas y le des la presentación porque no ha entendido el negocio. En este negocio hay que hablarle a la persona conocida, a los familiares, a los amigos primero. Ahí es donde ensayas, ahí es donde comete los errores que vayas a cometer. Y ahí es donde las personas te pueden realmente dar un consejo que te ayude a ti porque te conocen, te aprecian. Así que no te preocupes por eso. No podemos prejuzgar a las personas que son tus amigos. Tal vez ahí tienes la mina de personas que te va a hacer el negocio. Y tal vez ellos dicen que no en el negocio, pero te pueden referir a una persona que realmente sí lo pueden hacer. Así que ese consejito te va a ayudar. Otra cosa que te aconsejo es que muchos dicen, voy a hacerlo, pero por el internet. Porque como no le quiero hablar a mis amigos, lo voy a hacer solamente marketing de internet, marketing de atracción. No hay ningún problema. Eso funciona, lo que ocurre y lo que he visto es lo siguiente. Que a veces pasan nueve meses y la persona todavía no arranca. Está haciendo su página, está haciendo su blog, está haciendo esto, está haciendo lo otro y no arranca. Por eso te recomiendo que hagas la lista y que empieces llamando a las personas. Mira, si necesitas ayuda, lo primero que vas a hacer, no te preocupes, llama a tu línea de auspicio y ellos te dan los consejos. Ahora que tienes la lista, ¿a quién vas a llamar primero? Vas a llamar primero a las personas que tú les tienes miedo al hablar. En inglés se le llama el chicken list. Las personas que tú dices, ay, pero es que no me atrevo a hablar de este porque es tremendo empresario. Ay, no me atrevo a hablar de este otro porque es una persona muy conocida. Y cometemos ese error. A esas personas son las que le vamos a hablar primero. A gente ambiciosa, gente que está ocupada. No queremos hablar de una persona que está ocupada, meciéndose todo el tiempo en la hamaca. Queremos gente que está trabajando, que se está moviendo. Así que mi consejo es que la gente ocupada son mejores que las personas vagas que no están haciendo nada. ¿Te hace sentido, sí o no? Nuevamente, si vas a arrancar y te sientas un poquito nervioso, no te preocupes, usa tu línea de auspicio. ¿Cuál es tu trabajo en este momento que estás arrancando? Tu trabajo va a ser edificar, edificar tu línea de auspicio. Hacer una cita y conectar a la gente de tu línea de auspicio con la gente, con tu grupo, con tu prospecto. Nuevamente, acuérdate, tú no vas a estar haciendo las citas, tú, las presentaciones, tú, usa tu línea de auspicio. Eso te va a ayudar mucho. Y por último, quiero decirte que el negocio es mucho más fácil hacerlo rápido que hacerlo lento. Porque cuando tú lo haces rápido y te estás moviendo y te estás moviendo, la gente te está viendo. La gente dice, espérate, la gente quiere estar con la gente rápida, ¿no? Nadie quiere estar siguiendo a una persona que va tan rápido como un caracol. Vamos a hacer que las cosas ocurran, vamos a tomar acción y a echarle ganas y darle a tu negocio hacia adelante, mi hermano, porque no hay otra. Esta es una gran oportunidad que yo sé que tú tienes. Así que agárrate a tu lista y empieza a hacer lo que te acabo de sugerir. Así que con ese corto mensaje te dejo desde la bella isla del encanto, Puerto Rico, tu amigo Roberto Pérez, deseándote como siempre mucho éxito.